Nuevo encuentro entre responsables del Gobierno andaluz y el tejido asociativo para abordar cuestiones relacionadas con el servicio sanitario. En concreto, la viceconsejera de Salud, María Isabel Baena, se reunía con representantes de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública a quienes ha trasladado que la Consejería tiene puesto el foco en el campo de Gibraltar. En ese sentido, ha detallado las medidas que ya se están implantando, como la actividad extraordinaria en horario de la tarde, tanto para consultas como para intervenciones quirúrgicas. También ha recordado la oferta de más de 40 especialistas lanzada recientemente al tiempo que ha repasado las actuaciones de mejora que se están realizando en atención primaria.